¿Cómo nació el Centro de Innovación Financiera CIF? En el año 2019 se creó el grupo de trabajo Fintech con la intención de integrar esfuerzos para generar una agenda común, en materia Fintech, entre las cuatro superintendencias, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y el Banco Central de Costa Rica. Este grupo comenzó a estudiar los conceptos en torno a Fintech, contactó a actores nacionales e internacionales, participó en distintos equipos de trabajo, en talleres y en estudios, y a partir de ahí se diseñó una hoja de ruta compuesta por tres ejes. Uno de ellos relacionado con la operación del grupo de trabajo Fintech para generar sinergias, profundizar en la coordinación, ampliar conocimientos, mejorar las capacidades y fortalecer la cooperación entre las entidades representadas en el grupo. Un segundo eje asociado con la creación del Centro de Innovación Financiera, o CIF, en el Sistema de Regulación y Supervisión, como un espacio para comunicarnos de orientación y de conocimiento de la industria Fintech. Y un tercer eje de reformas legales en materia Fintech, buscando enfrentar los desafíos que este fenómeno puede imponer al Sistema de Regulación y Supervisión, con un enfoque moderno, basado en actividades y proporcional. Los dos primeros pasos, el grupo de trabajo Fintech y el Centro de Innovación Financiera, ya fueron implementados. Y las reformas legales son un tercer paso actualmente en ejecución, donde los reguladores han avanzado en el diseño y en la conceptualización de posibles proyectos de ley sobre algunas de las actividades Fintech que se han determinado como prioritarias de abordar. Los invitamos a seguirnos en nuestro sitio web www.cif.cr y en nuestras redes sociales. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.